hola brillantes bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal como estáis hoy estoy aquí para anunciaros de que mañana va a haber un nintendo direct de pokémon no se sabe aún nada vale de lo que se va a ver hay filtraciones pero así de repente una mañana el nintendo direct así que bueno no lo podré grabar en en directo vale pero lo que podrá hacer es luego cuando ya se haya resubido el directo a youtube vale lo que haré será coger una parte del directo no y para conseguir el pase de activa pero bueno el directo vale no haré directo porque no voy a poder estar vale pero no pasa nada porque luego subir un vídeo vale coger un vídeo y lo subiré de los juegos que enseñan vale espero que sea el nuevo pokémon de octava generación vale que tiene que salir ya pero bueno con mucho ip así que nada nos vemos mañana con la filtración adiós